¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Chivas contuvo al goleador del torneo, Toluca, que era el equipo que más goles había hecho en la fase regular del torneo, en 180 minutos de liguilla, cero goles, y de tal forma, Toluca está eliminado, Guadalajara está en semifinales, y huele a clásico, huele a clásico nacional. El VAR da Iquita, ¿estamos de acuerdo? En el partido de ida del miércoles pasado, la afición de Chivas se quejó del gol que le anulan a Pavel Pérez, donde da la impresión que se ayuda con la mano. Hoy, a cinco minutos del final, César Ramos anula el gol de Alexis Vega, que parecía el tanto que le daba el pase a Toluca, porque Santander del VAR le notificó que había fuera de juego, y la repetición, con la línea, confirma que había fuera de juego. Sufrió demasiado Guadalajara, porque a partir de que Toluca se queda con diez, Guadalajara, en el contragolpe, tuvo el partido para liquidarlo, por lo menos en tres ocasiones. Una de Chícharo y una de Cahuel, clarísimas, que no supieron aprovechar. Sin embargo, gran mérito de Chivas, porque supo contener a un Toluca en todas las fases del juego, con once y con diez. Y un equipo choricero que no le encontró la vuelta a la eliminatoria, y paga caro, paga caro Toluca, el en el partido de ida haberse salido de su estilo y tratar de ser más precavido. ¿Se acuerdan? En el partido de ida metió dos volantes de contención, jugó sin centro delantero, tratando de que el equipo fuera más precavido. Y llegó con una desventaja y no se la pudo quitar, porque Guadalajara se plantó muy bien, hizo un partido inteligente hoy el técnico Fernando Gago, que realizó dos cambios de salida. No arrancó el Conejo Brizuela y puso en su lugar al Pocho Guzmán, con lo cual el Piojo Alvarado fue a jugar como extremo para tratar de que Maxi Araujo no se adelantara tanto en ataque. Y, como era de esperarse, arrancó Marín en lugar de Javier el Chicharito Hernández. Y Chivas, bien plantado, intentando jugar con la desesperación de Toluca y en el espacio largo, en el espacio largo cuando Toluca iba adelantando líneas. Y las pocas jugadas que pudo generar Toluca con cierta claridad, el tal Arrangel respondió bien. Por parte del equipo toluqueño, el equipo mexiquense, hoy sí Paiva, volvió a la normalidad que había tenido el equipo a lo largo del torneo. Quitó a Orrantia, quitó a Belmonte y quitó al Canelo. Hoy arrancó con Guamerú y con Araujo como laterales. Hoy arrancó con un solo volante de contención, que fue Baeza, con un centro delantero, que fue el caso del Gacelo López, y con Alexi atrás de él. Y Toluca, desde que pitó el árbitro, fue a buscar el partido, el equipo choricero. Ese es la realidad, fue a buscar el partido, sin embargo, Guadalajara se plantó bien. Y cuando Toluca encontró opciones no muy claras, apareció la figura del tal Arrangel, como en aquella media vuelta del Gacelo, que la saca perfecto. Así termina el primer tiempo, ríspido, intenso, pero con pocas ocasiones de gol por parte de ambos equipos. En la parte complementaria, Toluca empieza a adelantar líneas, Toluca empieza a adelantar líneas y empieza a sofocar a un Guadalajara que no encontraba la salida. Y cuando más fuerte, cuando más fuerte se veía Toluca, se nubla el Guamerucito García. No sabe qué hacer con la pelota dentro del área, toma una mala decisión y después intenta recuperarla desesperadamente. Va con la pierna sobre Beltrán, se gana la roja, ni qué discutir. Le muestra la tarjeta roja a César, a solicitud del Tribilín Santander, que estaba en el bar, que le dice, ven, ven y ve esta jugada. Cuando César llega y la ve, dice, no, pues tarjeta roja. Y entonces se le complica el trámite del partido a Toluca, pero Guadalajara ahí pasó a ser muy contemplativo con Toluca, porque entendiendo que Toluca ya no tenía lateral derecho, que el técnico Paiva bajó ahí a Baeza, empezó a encontrar Guadalajara gigantescos espacios. Y ahí Gago tira a Cowell, entendiendo que iba a tener una venida y la tuvo y saca a Marín, que ya estaba cansado, y mete a Javier Hernández y saca a Pavel y mete a Brizuela y baja el piojo al varado porque había sacado al pocho. Entonces el equipo tenía cuatro jugadores en ataque permanentemente y Toluca, que ya estaba jugado, quedaba muy mal parado. Tuvo una ocasión Javier Hernández solo con el portero, el chicharito, y la tiró arriba. Y después tuvo dos Cowell y no supo definir. Y eso llevó a Guadalajara a una situación extrema de sufrir en el final. Tanto sufrió que a tres minutos del final, en una jugada, Alexis empuja la pelota y la pone adentro de la portería. Todo mundo celebraba llanto en las tribunas por parte de los aficionados de Toluca. Faltaban tres minutos. Incredulidad por parte de los aficionados de Chivas y de los seguidores y de los jugadores que no entendían cómo teniendo un hombre más Toluca les había convertido un gol cuando aparece la llamada milagrosa fuera de lugar. Y la repetición demuestra que hay fuera de lugar de Alexis Vega. Está adelantado Alexis cuando arranca del cielo. Le cayó a Chivas la providencia para que se anulara ese gol. Y ya, a partir de ahí, Guadalajara se solidificó y no tuvo problemas en la recta final del partido. Se los decíamos. En México el arbitraje da y quita. El VAR da y quita. Hay quienes el miércoles quisieron ver otras cosas con la famosa mano. Hay una campaña para perjudicar a Guadalajara. Si hubiera campaña, hoy se convalide el gol de Alexis Vega. Así son nuestro arbitraje. Así pasa el VAR. Te dan y te quitan. Y hoy me parece, insisto, Guadalajara sufre de más. Porque a partir de que Toluca se queda con un hombre menos, Chivas tuvo para hacer el gol que haya liquidado de una vez por todas la eliminatoria. De todas formas, tiene un gran mérito. Guadalajara anuló en 180 minutos a la mejor ofensiva del fútbol mexicano. Toluca fue el equipo que más goles hizo. En las 17 jornadas, Toluca fue el equipo que más goles hizo. Y Chivas en 180 minutos lo dejó en cero. Lo dejó en cero a Toluca. El equipo de Paiva no encontró el gol en la liguilla y se va de vacaciones. El equipo más goleador en los últimos tres partidos no hizo gol. Recuerde usted que en el último encuentro contra Cruz Azul tampoco hizo gol. Y a Chivas no le hizo gol. Y de esta forma, Guadalajara muestra personalidad y ya está instalado en semifinales. Al igual que el torneo pasado, ¿se acuerdan? Que Chivas se instaló en semifinales. Y por la combinación de resultados que se viene dando, huele a clásico y no hay boletos. O sea, para que no empiecen desde ahora. Huele a clásico nacional y no hay boletos. Huele a clásico nacional porque América, tinto en sangre, es uno. Chivas es seis. Si como apunta la lógica, pasa Monterrey o Tigres, el que pase. Eso no altera. Y pasa Cruz Azul, se hizo de mulas Petra. Está hecho el clásico nacional. De esta forma sería Monterrey o Tigres contra Cruz Azul y América enfrentando a Guadalajara. Así está. Habrá que ver qué dicen, qué dice, qué dice Pumas. Que es por ahora el único que puede evitar el clásico del fútbol mexicano en semifinales. Si Pumas gana, entonces cambiaría la fórmula porque recuerde usted que Pumas es el número siete de la tabla. Pachuca, que es el ocho, ya está eliminado. Por ahora, huele mucho a clásico del fútbol mexicano la próxima semana. Hoy, los dos sufrieron, América y Chivas. ¿Y quién no sufre en la liguilla? La liguilla del fútbol mexicano, por eso es tan emocionante, por el sufrimiento y la felicidad que les otorga a los que avanzan. Sin tomar en cuenta si es con el reglamento, si es con el VAR. Al final de cuentas, la liguilla es para avanzar. Y América y Chivas, adentro. Gusto saludarlos. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.